por ejemplo el tema de construcción de personajes que ahora mismo que estaba viendo Toros Salvajes me he dado cuenta de por ejemplo esa parte de las manos chiquitas es una parte clave de para donde hay el personaje porque el tipo está tan loco que quiere pelear con Joe Louis claro vos te referís a la película la gran película Raging Bull hola amigos bienvenidos a taller de corte y corrección acá Francis me está haciendo una pregunta que quiero que concrete un poco más acerca de una escena muy específica de la película Raging Bull que acá en Argentina se conoció como Toros Salvajes y que es una biografía basada en un libro que es autobiográfico de J. Lamota de Martin Scorsese es del año 1980 y bueno significó para la Asociación de Críticos de Estados Unidos significó la mejor película de la década de que era del 80 al 90 o sea empezando ahí ninguna le pudo pisar el poncho tiene guión de Paul Schrader aquel gran director de la película Hardcore que tuvimos el gusto con Nomi de ver anoche precisamente otra vez una película increíble con Nick Nolte y Willem Dafoe que se titula Affliction y por cómo dejarla fuera a esta maravilla C.C. Spasek y James Coburn así que bueno tenemos un panorama cinematográfico bastante completo entre guionista Schrader y director Martin Scorsese no pueden salir las cosas mal con semejante guionista Schrader y semejante directorazo como es Scorsese Schrader también tiene una biografía literaria de un autor japonés Mishima claro Mishima tal cual con producción de Francis por Cúpula es realmente interesante la película muy buena la película rara pero muy pero muy buena así que Francis refiname un poco la pregunta mi pregunta sería sobre en principio estos elementos que marcan bueno que uno como como buen espectador de películas se da cuenta de que son elementos que digamos predicen lo que va a pasar con el personaje y el carácter que va a tener el personaje entonces a veces yo cuando escribo no sé si esos elementos surgen espontáneamente o se tienen que ir preparando y en la película aparece por ejemplo en la parte en la que comienza o sea una conversación muy sencilla entre comillas entre la mota y su hermano en la que él dice que tiene manos pequeñas que tiene manos pequeñas y la hermana le dice pero por qué cuál es el problema y tal le dice que no puede pelear con Joe o Luis entonces yo al menos interpreto esa conversación que se alarga un poquito más en que el tipo primero es orgulloso o sea es un tipo orgulloso que como todos los campeones digamos pero también hay algo de locura porque es que no iba a haber no hay manera de que él alcance ese objetivo que se está planteando y bueno que más o menos más por ahí incluso se puede poner un poco de la locura violenta que tiene este tipo que quiere como abarcar más de lo que puede morder seguramente ahí está cifrado todo el destino del personaje también esa escena se deja masacrar la cara por el hermano en ese momento es lo de figura Joe Pesci es esa misma escena exacto si 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 pocos segundos después entonces yo quería saber si eso obviamente eso depende también del tipo de trabajo que haga cada autor pero esos elementos que parecen tan espontáneos tan pequeños y que luego o sea si tú digamos analiza la película o ya la has visto varias veces luego te das cuenta de que eso no es simplemente ahí que que está y está no es como algo aleatorio sino que pareciera realmente que lo han puesto ahí para decir lo que va a pasar con el personaje posteriormente ¿cómo se logra eso por ejemplo en un cuento o una historia? por un proceso de selección o sea lo más conveniente cuando cuando vos tenés este tipo de de preguntas de inquietudes lo más conveniente es armar el personaje de acuerdo con un montón de hechos que vos conocés del personaje en cuestión Rolando Villazón un tenor importante de la actualidad se sienta con sus personajes con el duque de Manto de Rigoletto con Manrico del Trovatore con con Germón digamos en la Traviata y se sienta entre comillas con ellos psicológicamente en una especie de terapia de grupo en donde los personajes le cuentan qué les gustaría haber sido qué otras cosas es una especie de sana esquizofrenia una sana locura vos tenés a tu personaje Tito Roque concretamente entonces empezás a inventar cosas sobre él cosas que podés ir anotando tranquilamente y que yo no leí la biografía de La Mota de Jake La Mota pero supongamos que haya sido un personaje de ficción todos sabemos que fue un personaje real una gloria del boxeo un loco absoluto aparte fantástico por supuesto fue un personaje no autobiográfico escrito para su libro y todo sino que Scorsese Schroeder y Scorsese lo fueron digamos inventando entonces de repente hay 50.000 escenas que la película no están lo mismo pasa con la novela porque uno va armándose un personaje tan tan carnal que a uno se lo hace absolutamente físico como si lo conociera de toda la vida entonces de esa manera uno puede llegar a ubicar un personaje con todas sus coherencias y sus incoherencias todo lo que hace el personaje de la mota en la película es prácticamente de entrada o sea cuando ya empieza la película que es todo un raconto pero cuando ya empieza su carrera uno se da cuenta de que es una res rumbo al matadero es una cosa inexorable entonces vos vas sumando una detrás de la otra y hasta los elementos más explícitos para el espectador del espectador común digamos son reformulados por esa visión que uno tiene del personaje y que la va creando el guionista a medida que se le van ocurriendo ese tipo de cosas ¿ves? por ejemplo me refiero a una cosa muy explícita cuando él va a vender el cinturón de campeón primero trata de sacarle las joyas que tiene rubíes y todo eso y se la lleva al Montepío para poder sacar unos pesos porque está desesperado está en la mala recuerdan que el dueño de esa casa de empeños le dice así suelto no me sirve para nada si hubiera estado en el cinturón y bueno ya sería otra cosa el cinturón de campeón sería ya otra cosa para empeñar o sea no le sale una pero en el momento en que Katy Moriarty lo ve a él a Robert De Niro ya hay la mota lo ve con un martillo dándole al cinturón para arrancarle las joyas pensando que con eso se salva pobrecito ella le dice pero ¿por qué no apelás a tus amigos? ¿por qué no acudís a tus amigos? y De Niro dice una frase que concentra toda la decadencia de una persona a todo el fracaso de una persona y son simplemente dos palabras ¿te acordás con eso de esas palabras? y ella le dice ¿por qué no acudís a tus amigos? y ella le dice ¿qué amigos? o sea que no va digamos no importa la cantidad de palabras que uno utiliza no es necesario inflar con parlamentos en donde uno muestre lo infeliz que es un personaje con descripciones de afuera una persona que te dice que te dice qué amigos indudablemente que es un ser digno de toda compasión ahí está la clave del personaje eso en cuanto a lo que el gran público puede entender porque la gente tiene amigos pocos amigos un mejor amigo también tiene enemigos eso lo entienden perfectamente ahora la pretensión de un peso como el de él creo que era un Walter para ir a pelear con Joe Louis indudablemente que te habla del desfasaje mental del personaje es como si de repente en el mundo de la ópera ya que estamos hablando de Rolando Villazón supongamos que un tenorino que es una voz la voz más aguda que hay y más salvo la del contratenor pero me refiero al tenor que puede cantar papeles chicos y también puede hacer papeles de bel canto donde hay una exigencia vocal impresionante pero a nivel de agilidad era uno que esa persona quisiese por ser tenor quisiese cantar o tel que es un o radamés que son roles ya para tenores que así se los llama tenor de forza ¿no? tenor es el equivalente al tenor heroico el gel del tenor de Wagner el tenor bagneriano que sea el equivalente de hecho muchos tenores bagnerianos pueden cantar o telos pero jamás se puede digamos para darse una idea es eso es justamente que un peso pluma quiera decir bueno yo quiero triunfar porque le quiero ganar a Canelo ¿viste? para poner un caso ¿no? entonces ya cuando uno dice semejante barbaridad ya está el personaje pintado ya está el personaje hecho carne en la cabeza del lector no hay mucha mucho misterio al respecto uno puede inventar lo que le dice Tito Roque por ejemplo siempre sin salirnos de tu novela vos podés inventar un montón de situaciones de cosas y todo y anotarlas ¿no? anécdotas inventadas ¿viste? cuando uno tiene una imaginación fértil puede hacer ese tipo de cosas el escritor que no tenga imaginación fértil bueno procura conseguirla porque es un elemento que tiene que estar dentro de su mochila sin eso es imposible pero de repente vos agarrás y ¿por qué lo hiciste? ¿porque vas a escribir esas anécdotas? no simplemente es porque vos querés conocer mejor a tu personaje ¿ve? no es que lo inventás vos al personaje el personaje vos inventás anécdotas coherentes con la cabeza y el espíritu del personaje si uno tiene por ejemplo un personaje masculino femenino como por ejemplo acá en Argentina Isidoro Cañones el padrino de Patoruzú Isidoro es un vividor es un tipo innoble es un playboy es todo lo contrario no son enemigos pero si es la némesis del indio Patoruzú que es pura nobleza la fuerza al servicio del bien y de los desprotegidos viste un tipo muy con mucha plata pero que no duda en ayudar a todo el mundo viste bueno un día imagínense que lo vemos a Isidoro Cañones donándole a Caritas 5.000 dólares ¿qué piensa un buen lector si ve eso? o bien incoherencia pero lo primero que piensa uno porque uno no dice no puede ser tan incoherente Dante Quinterno que era guionista no puede ser tan incoherente de plantear una cosa así acá hay datos cerrados o Isidoro está detrás de porque era muy muy minetero Isidoro es muy minetero ¿qué buscará? exacto uno se pregunta eso ¿qué buscará? y de repente uno dice claro o está buscando un bien mayor o alguna secretaria de Caritas que le le gusta él está recaliente con ella y trata de mostrarse como un tipo bueno y todo pues son cosas que el personaje jamás haría si no hay una intención subalterna y eso solamente se logra ese pensamiento en el lector ya sea por el lado de decir no esto es incoherente o bien no acá hay un tema gato encerrado ¿por qué lo hará? como dice Díaz eso se consigue con un personaje fuerte cosas por ejemplo como para definirlo a Isidoro Cañones ¿no? hay un dibujito yo me acuerdo de esto hace años ¿viste? un dibujito en donde se lo ve a Manuel que era el el sirviente de ellos de él y del del tío del coronel Cañones de repente está pasando la lustroaspiradora Isidoro está con el diario y este a ver dice ¿podía por favor correr los pies? Isidoro le dice ¿por qué no me los levantás vos? ¿no? bueno el pobre Manuel se los levanta se los sostiene con una mano le sostiene los pies y con la otra pasa la la lustroaspiradora y cuando cuando ya sale de esa situación dice ay Manuel ¿por qué no te quedas un poquito así? así ya claro esas eran las cuestiones de aquel el reza pavledi ¿se acuerdan? el este aquel jerarca de de Irán que el el tipo tenía un este para para cabalgar el tipo tenía gente que iba y ponía la espalda para que no pise directamente en tierra sino que baje como si fuera una escalera ¿ves? o sea usar a la persona como un objeto entonces una persona que es capaz de hacer eso de Manuel y bueno el tipo lo tiene que hacer pobre porque si no lo echan uno gana plata o es demasiado buenazo lo que sea pero ese tipo de pinceladas a lo largo de la narración te diseñan al personaje es como una especie de feedback vos decís esto lo puedo hacer tranquilamente tranquilamente puedo hacer esto a ver qué inventamos para que el tipo haga esto ¿ves? el personaje tuyo el Tito Roque es muy rico en ese sentido ¿por qué? porque el tipo es una persona que viene de los bajos fondos pero que tiene que tiene buen corazón el tipo no roba por gusto o porque le encanta ensañarse con la gente ni nada simplemente para comer no es un personaje malvado ¿ves? y eso es lo que lo hace tan rico porque Morocho sabe ver esto esta característica en su futuro Bopiro y lo contrata ¿ves? lo suma a su gimnasio ¿ves? entonces todo eso es re coherente si vos le decís a una persona como pasa en tu novela mirá un señor al que le roban la billetera al otro día o dos días después se lo lleva al ladrón a entrenar en su gimnasio epa te van a decir como recién me dijeron incoherencia y nosotros que venimos siendo muy de cerca a la novela de Francis sabemos que ese momento es absolutamente coherente porque se trata del instinto de un entrenador y de la digamos aparte del instinto del entrenador está también la entrega y la bondad encerrada bajo capas que solamente una buena persona puede descubrir por instinto el otro del entrenado del ladrón ahora yo les pido una cosa a ustedes y a la gente que está escuchando este programa estamos hablando de esta gente como si fueran personajes vivos como si fuera gente viva personas de carne nuevo eso sí o no no sí 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 totalmente entonces fíjense a dónde llega la eficacia narrativa simplemente esto es para tomarlo como como el coronario del coronario de todo es que si nosotros tenemos reacciones humanas coherentes con la incoherencia o con la coherencia del personaje vamos a tener personajes vivos personas de carne y hueso que puedan llevar adelante una narración y que el lector se siente interesado por ellos esa es la cuestión decía John D. McDonald una frase que a mí me encanta hablaba de qué es el relato el relato pero no solamente el cuento el relato sino la narración que puede ser tanto novela como cuento decía el relato es algo que le pasa a alguien ¿no? por quién te preocupas ¿no? o sea en un relato pasan cosas pasa a quién a alguien un personaje fantástico si no no pasa nada le pasan a alguien pero no solamente eso por quién te preocupas y por qué te preocupas y la definición termina porque te han inducido a ello ¿ves? esa es la historia el relato es digamos un suceso que le ocurre a alguien por quien te preocupas porque te han inducido a ello una vez en un reportaje me preguntaron ¿cómo sé que una novela funciona? y yo contesté enseguida inmediatamente lo que les contesto a ustedes cuando me preocupo por lo que le pasa al personaje cuando me doy cuenta de que estoy realmente preocupado por lo que le pasa al personaje personajes de cartón personajes sin diseño caricaturescos o digamos sin facetas medianitos en cuanto a su a su carnadura no pueden jamás pedirle al hermano que le rompa la cara trompada no pueden hacerlo jamás porque no se lo cree nadie son esas típicas películas por ejemplo donde uno está de chicos que van muriendo bajo el cuchillo del asesino serial de turno uno detrás de otro y uno está esperando a ver cuándo van a matar al último para irme y listo pero no está preocupado por lo que le pasa a la chica como si estás preocupado cuando ese tipo de películas las filma un John Carpenter y me refiero a la gran creación de Noche de Bruja Halloween ¿quién puede estar ausente de las vicisitudes de Jemiro y Cortis por ejemplo en esa película? nadie estás preocupadísimo estás siguiendo al personaje hasta el final ¿por qué? y bueno por eso es un personaje de carnivores indudablemente es el bien que cuida a los chicos y no puede cuidarlos del todo y ahí está el gran centro de la película y con reacciones lógicas y con reacciones lógicas eso es lo que hace en unos cuantos programas atrás estuvimos hablando entonces en concreto si ustedes quieren una buena técnica digamos para armar un personaje inventen cosas que después por ahí no van a poner nunca porque de esa manera van a ir con él a la pizzería a comprar una pizza van a ir al banco a pagar una cuenta van a a cortarse por ahí con un cuchillo sin querer mientras cortaban fiambre y él está ahí al lado para ayudarlos ¿cómo haría por ejemplo este un personaje determinado ¿qué haría por ejemplo concretamente en la novela de Franchis Tito Roque ¿qué haría si de repente Morocho se agarra un dedo con una sierra por ejemplo saldría corriendo de susto lo ayudaría inmediatamente se mataría de la risa burlándose del accidente se desmayaría lo ayudaría lo ayudaría seguro y bueno no hay duda no hay duda de eso pongo alternativas para que vean que hay todo un espectro que uno puede inventar situaciones que uno puede inventar pero que el personaje por lo que dijo Pablo recién el tema de la reacción va a reaccionar de un modo coherente y eso no tiene nada que ver con que ah pero entonces es un personaje esperable no la mota en la en la película y Tito Roque en tu novela son personajes absolutamente ¿cómo te diría? impredecibles en su acción es impredecible este cuando él se encierra por ejemplo la mota se encierra en su en un cubículo como se dice una una cabina telefónica y este y está por hablar al hermano porque Katy Moriarty le ruega que lo llame al hermano para reconciliarse y lo deja colgando uno dice bueno ahora por fin la película va a llegar va a torcer un rumbo por lo menos un un elemento humano ¿no? y de repente se queda con el teléfono colgado y este y es totalmente implacable y el hermano hola hola se queda pedaleando en el aire entonces bueno uno dice puta yo pensé que iba a hacer otra cosa ¿no? pero está bien es coherente que siga ¿por qué? y porque de entrada desde el comienzo de la película hasta el final Sheila Motta en versión de Martin Scorsese y Paul Schroeder es una res camino al matadero y nada hay que se pueda torcer para que esa fatalidad se cumpla en toda la línea un tipo súper orgulloso la verdad que sí se muestra por los diálogos por todo lo que le pasa es súper súper orgulloso exactamente cuanto más carnal dice Agustín es el personaje más predecible pero ahí está la cuestión porque mucha gente puede decir es predecible y tal puede decir sí la puta es predecible con lo cual digamos el tono cambia ¿no? hay películas y personajes predecibles pero en el excelente buen sentido como estamos analizándolo ahora donde uno sabe que un personaje va a ser eso yo dije impredecible igual porque al tener el personaje varios matices puede accionar de diferentes maneras claro tal cual tal cual aunque 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 si tiene por ejemplo si tiene motivantes ya gordos o sea si hay por ejemplo la mota es que tú sabes ya para dónde va o sea no hay no se va a salir del carril puede que pase un milagro en la película pero me hubiese parecido por ejemplo súper incoherente más allá del personaje histórico que él a primera se hubiese querido reconciliar con su hermano o que no sea un tipo que dijera no ya yo no voy a ser más celoso porque mi mujer mira lo mal que lo está pasando eso eso no iba a pasar o sea podía pasar porque digamos esos milagros entre comillas pasan en la realidad pero ahí se hubiese sido como esto incoherente exacto ahí está pero ya te digo es el es el gran dilema de de San Pablo o sea aquel que esté que esté libre de pecados el que se considera que está parado en sus dos pies que se cuide de no caer ¿cuánta gente digamos buena ha caído en la tentación por ejemplo la tentación no tiene que ver solamente con lo sexual la tentación de robar un puesto de trabajo la tentación de encajarle un bife a la mujer ese tipo de cosas uno dice pero ¿por qué hiciste eso? y bueno ahí está San Pablo que lo explica dejo de hacer el bien que quiero para hacer el mal que aborrezco eso no hay psicólogo que pueda desconocer que eso existe y no hay psicólogo que pueda decirte por qué pasa eso porque el fenómeno del mal está muy por encima de la psicología de Freud y de Adler y de de James etcétera etcétera ahí está un poco la cuestión dejo de hacer el bien que quiero para hacer claro te convertiste en lo que juraste de estudios exactamente es la gran paradoja la gran paradoja comerse al caníbal la gran paradoja estamos supeditados justamente en las garras del maligno esta es una versión teológica pero no por eso no exacta no inexacta y bueno tenemos toda la posibilidad todo el arsenal que nos da la fe para poder luchar contra eso así que es muy normal lo que dijo Frensia hasta el foco de Agostio no es lo mismo la impredecibilidad que la incoherencia exacto también otro lindo tema para debatir lo impredecible y lo incoherente ahí está digo que muchas veces los cambios de estado de los personajes hacen que aparezcan estas aparentes contradicciones en el sentido supongamos eso se ve mucho en los trabajos cuando tenemos no sé hay muchos compañeros y por ahí promueven a alguien y bueno y empiezan obviamente que las nuevas funciones hacen que tenga que actuar de otra forma y bueno se ve muchísimo empiezan empiezan a salir cosas que bueno antes no no se veían en las personalidades mirá yo nada del humano mensajero otra buena frase yo conozco el caso de un este gerente de una agencia publicitaria que dejó de ir a misa simplemente porque no podía no podía con su vida profesional ¿no? que mentir todo el tiempo cagar gente todo el tiempo robar a la competencia y era totalmente incompatible su trabajo con la fe claro o sea el azar interviene muchísimo también acá y el tema de las decisiones también las opciones tal cual claro y muchas veces eso es lo que uno siempre piensa muchas veces hay que situarse en el momento de tomar la opción porque después cuando uno ya está demasiado aguas adentro y cada vez resulta más difícil ¿no? claro difícil en el sentido de que bueno uno por ahí este digamos llega a un determinado bienestar o lo que fuere y bueno y la renuncia se hace cada vez más difícil eso es lo que llamaba San Juan Pablo II las estructuras de pecado tan envuelto tan envuelto que es imposible salir de esa digamos de ese círculo infernal ¿no? vicioso por eso está bueno saber en eso obviamente uno no va a identificar ese momento en el que está ese cambio ¿no? pero está bueno pensarlo pensarlo meditarlo ver a donde uno se va metiendo absolutamente eso en la vida real y también en la vida de uno como novelista para ponerlo en su creación esto me hace acordar a Breaking Bad que es el camino del villano prácticamente claro exacto sí también lo que pasa es que en la ficción uno tiene que ir asentando las bases sobre las que el personaje va cambiando no puede hacer un cambio inesperado no, no se puede aparte en Breaking Bad estamos hablando de cinco años de giro ¿no? de punto de giro de arte exactamente sí 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 es que aparte cada decisión que toma Walter en Breaking Bad está completamente justificada es algo que podía pasar y que es coherente con el personaje me parece sí y por ejemplo el personaje del pibe ¿cómo se llama? Jesse Jesse, claro si yo en el primer capítulo te lo muestro a Jesse y te digo bueno, mirá este tipo este mismo tipo dentro de cinco años en la última temporada va a empezar a repartir plata por la calle azarosamente claro sí, es verdad lo de Jesse sí es un cambio que uno si uno lo ve como que en esos dos momentos en el futuro y en el pasado dice esto es totalmente incoherente pero luego si ves el desarrollo es que dice claro es que no hay no o sea no pudo haber sido de otra manera lo mismo volvemos al tema de lo impredecible y lo incoherente todo es posible en manos de un buen guionista todo es posible el villano el villano después de todo lucha dice Gerson por la salvación de algo en sí mismo que lo voy a buscar acá el villano después de todo lucha por la salvación de algo en sí mismo de una idea que cree irrefutable o de alguien que cree indispensable para él bueno eso es otra variante interesante si justamente iba a mencionar lo que dijo Gerson y es que el villano el fin último del villano es sí mismo y el fin último del héroe es dar la vida para los demás exacto en Breaking Bad podemos ver todo el recorrido del villano hasta su fin último que es que Walter acepta bueno ya lo saben que hizo todo por sí mismo cuando llega a la conclusión y dice solamente para divertirme en el diálogo con la mujer lo dice exacto es maravilloso eso porque uno siempre se está preguntando ¿por qué hizo todo esto? después aparecen esos personajes tipo se me está presentando muchas veces por eso lo quería decir tipo Michael Corleone del Padrino ahí tenés un personaje riquísimo pero ¿quién es el villano ahí? ¿quién es el villano en todo eso? ahí en el caso de Michael Corleone él también es verdad que está haciéndolo por la idea del padre de mantener unida a la familia y creo que al final en la segunda sí se comienza a mostrar que el tipo lo hace por cuestiones egoístas porque cuando mata al hermano ya no ya no está haciéndolo por la familia lo que pasa lo que pasa es que también hay momentos en que vos tenés un personaje que es un villano y momentos que son que es un antagonista que en sí el villano es el muchas veces el antagonista pero no siempre un antagonista es villano porque puede ser una posición contrapuesta a la del personaje principal y nada más exacto en el logo de Nueva York se ve el antagonista el agente del FBI que es el antagonista de Pedro Leonardo DiCaprio que el tipo vos lo ves en el subte viajando en el subte en el transporte público pero con una mirada de que no siente desprecio por sí mismo sino que siente que a conciencia hizo las cosas bien y bueno no viajará en una Ferrari ¿para qué? para estar tardarla estando drogado a hacer pelota al auto y bueno ahí está el gran tópico del menosprecio de corte como se llamaba un tópico medieval salzar la aldea y menospreciar la corte no me acuerdo como se decía el código un tópico ahí en esa película me acuerdo el menosprecio de corte y alabanza de la aldea esa es la lo que prevalece ahí en el lobo de Nueva York que es un tema medieval una cosa que también es que al final la gente sí como que acepta que realmente el tipo tiene o sea o se muestra en una escena de la película que la gente como que se acepta que el tipo tiene razón que su vida es mediocre porque cuando se muestra al final de la película que él va por el metro y comienza a ver alrededor suyo y ve toda esta miseria bueno miseria entre comillas un metro normal pero de como que uno le ve el rostro como que dice bueno esta es la vida por la que elegí y ganó esa es la otra así que bueno me encanta esta charla a ver que dice Didier también está el tema interesante de cómo caracterizar a un personaje a partir del escenario claro me refiero a que un ladrón pasa por una calle y ve cosas muy diferentes a una persona que acaba de tener una buena cita con su novia aunque escriban en tercera persona estás en la cabeza de cada personaje el comentario lo hago porque es interesante caracterizar a los personajes mediante el ambiente ahí está ahí tenés una clave todo ese ambiente del cuento este que le había apasionado a Francis el de Eggers la araña el ambiente claustrofóbico cuatro paredes de las que no salís y una ventana de enfrente eso condiciona enormemente la actuación de los personajes y el antagonista y esto va vinculado también con Toro Salvaje es un deseo del del personaje porque el personaje desea a la mujer o sea a la chica la desea incluso creo si mal no recuerdo en la parte final de la lectura él dice si no en la penúltima en el penúltimo anotación del diario él dice que la ama entonces ahí uno no sabe si él está hablando sobre la tipa que le está controlando o es verdaderamente pero yo creo que él lo está diciendo sinceramente en esa parte y en Toro Salvaje por ejemplo el antagonista que es Sugar este Lamota quiere ser quiere ser como él o sea realmente él es antagonista pero porque él quiere ser él o sea quiere que quiere esa habilidad que tiene Sugar que él no tiene él no es un boceador de ese estilo pero él quisiera ser así el otro es un bailarín claro este iba iba a lo Tyson bueno después Tyson va a Lola Mota pero bueno para ir cerrando una última cosita puedo decir si dale yo creo también que es muy esencial separarnos lo que nosotros haríamos de lo que haría nuestro personaje eso es esencial exactamente eso es muy importante porque uno corre justamente el riesgo de convertirse en el héroe de su propia novela y en realidad da toda la impresión de estar haciendo un panfleto en lugar de una de una obra narrativa exactamente y además las contradicciones que puedan surgir generalmente parten de ese problema de hacer que nuestros personajes actúen como nosotros lo haríamos en esa situación hay que extenderse exacto y también eso perdón que también eso vale porque uno cuando empieza a pensar cómo reaccionaría uno también los personajes secundarios uno los trabaja de la misma manera y terminan siendo todos los personajes iguales actúan de la misma forma todos hablan igual todos piensan igual tal cual muy rica la película de Shevder que vimos anoche el universo calvinista que encarna George Scott con el universo sórdido de la de la prostituta a la cual él contrata para que lo acompañe a buscar a la hija pero pero el sentido común que tiene esta chica por ejemplo lo deja a George Scott de vuelta y media viste cuando hablan por ejemplo de la predestinación a la salvación realmente es sensacional véanla bueno y le decía querido bien y ustedes compañeros del taller creo que ha sido muy jugosa esta charla y ahora seguimos nosotros con el taller pero me voy a despedir de audiencia con una anécdota de la vida real ocurrió en la vida real hablando justamente de la película que trajo a colación Francis que es nada menos que el todo salvaje lograron en la producción que la mujer de la mota ex mujer de la mota y él fuesen juntos a ver la película el verdadero la mota y y bueno cuando termina la película el verdadero la mota le dice a la esposa la que sería el papel hecho por Cathy Moriarty le dice a la esposa la ex esposa de la verdadera de Carni Hueso le dice yo era tan malo y ella le dice no no eras peor hasta pronto muchas gracias por su amable atención nos seguimos viendo en esto que es Canal Taller de corte y corrección likeen comenten compartan suscríbanse hasta pronto y y y y y y y y